¡Eso es! ¡Come un poco más! ¡Qué juego más estúpido para bebés! ¡Oh, no! ¡Mi juego es mucho más genial que el tuyo! ¡Mi teléfono! ¿Qué hago ahora? ¡Nunca podré volver a jugar! ¿Qué está pasando? ¡Guau! ¡Hola, cariño! ¡No te enojes! ¡Míralo tú misma! ¡Guau está muerto! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Lo salvaremos! ¿Pero cómo? ¡No lo sé! ¿Deberíamos empezar con esto? ¡Gran idea! ¡Sí! Primero te daremos una buena limpieza. ¡Estúpida mancha! ¡Me desharé de ti! ¡No! ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Sí! ¡Una última mancha! ¡Achú! ¡Ugh! ¡Qué asco! ¡Aquí estoy! ¡Achú! ¿Qué? ¡Hola! ¡Guau! ¡Mr. Light! ¡He soñado con este día! ¡Muévete! ¡Oh no! ¡Espera! ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡Póngan me gusta para salvarnos de Mr. Light! ¡No lo piensen! ¡Por favor! ¡Necesitamos más me gusta! ¡Ja, ja! ¿Un lápiz? ¿Creen que pueden asustarme con eso? ¡Ah! El siguiente paso es una loción. ¡Mucho mejor! ¡Buen trabajo! ¡Pero falta algo! ¡Los ojos! ¿Qué es ese sonido? ¡Lo siento! ¡Es chicle! ¡En realidad necesitamos una burbuja! ¡Lo tengo! ¡Atrapa! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Vamos a pintarla de blanco! ¡Y aplástala un poco! ¡Genial! ¡Lo que falla son las pupilas! ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¡Veamos qué conseguimos! ¿Qué? Bueno, ¿o quizás estos? ¡No estoy segura! ¡Chicos! ¡Escriban en los comentarios de quién son esos ojos! ¡Oh! ¡Eso da miedo! ¡Necesitamos gotas para los ojos! ¡Mucho mejor! ¡Genial! ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Mis gafas de realidad virtual favoritas! ¡La diversión está comenzando! ¡Poo! ¡Necesitas buena comida! ¡Oh no! ¡No puedes comer eso! ¡Lo siento, Poo! ¡No puedo hacerlo! ¡No te preocupes! ¡Te salvaremos! ¡Oh, ya sé! ¡Necesitamos monedas! ¡Oh sí! ¡Es hora de romper la alcancía! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh no! ¡No hay suficientes monedas! ¿Qué tienes detrás de la oreja? ¡Guau! ¡Ahora debería ser suficiente! ¡Podremos comprar la medicina! ¡Oh sí! ¡Estoy contigo! ¡Tú otra vez! ¡Estoy cansada! ¡Ahora soy Mr. Delight! ¿Qué debemos hacer? ¡Necesitamos elegir cómo protegernos! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Lo volaremos por los aires! ¡Oh! ¡Sí! Poo, esto te devolverá a la vida. ¿Ves? ¡Está sano de nuevo! ¿Qué es esto? Tenemos que examinarlo más de cerca. ¡Oh! ¡Y ojos! ¡Necesitamos ayuda profesional! ¡Enseguida! ¡Me desharé de ustedes, bichitos! ¡No! ¡Necesitamos algo más serio! ¡Repelente de insectos! ¡Oh sí! ¡Ahora está mejor! ¿Una pelota? ¡Es hora de cambiarse para el partido! ¿Qué están haciendo? ¡Tengo que añadir rubor! ¡Cuidado con la pelota! ¡Demasiado rápido! ¡Me da vueltas la cabeza! ¡Pase! ¡Tengo la pelota! ¡Atrapa! ¡Oh no! ¡El jarrón de mamá! ¡Ups! ¡Wow! ¡Poo lo arregló todo! Ahora Poo está cansado y quiere dormir. ¡Idea! Aquí tienes una almohada suave. Duerme dulcemente. Pero Poo todavía no tiene boca. Tenemos que hacer una. ¡Auch! ¡Mi mano! ¡Suéltame! ¿Pensaste que no te atraparía? ¡No! ¡Hola! ¡No te irás! ¡Te tengo! ¡Estos lápizes me vendrán bien! ¿Te gusta Poo? ¡No! ¿No? ¿Qué te parece esto? ¡Una sonrisa brillante! ¡Bien! ¡Te va a encantar! ¡Genial! ¿Qué es este ruido? ¡La barriga de Poo está rugiendo! ¡Sé quedarle de comer! ¡Disfruta tu comida! ¡Deliciosa, ¿verdad? ¡Seguro que a Poo le gusta mucho más mi regalo! ¡Tama un caramelo! ¡Oh no! ¡Poo! ¡Lo haré ahora mismo! ¡Bueno, bueno! ¿Te vas a comer eso, no? ¡Hm! ¡Ya sé! ¡Envolveré mis zapatillas como si fueran caramelos! ¿Qué tal ahora? ¿Cómo puedes decirle que no a este delicioso caramelo? ¡Genial! ¡Mi plan funcionó! ¡Y es hora de que me vaya! ¡Me traje un plátano! ¿Qué te pasa? Voy a revisar su corazón. ¡No hay latidos! ¡La radiografía mostrará qué pasa! ¡Es una zapatilla! ¡Tenemos que sacarla! ¡Ew! ¿Por qué te la comiste? ¡Esto apesta! ¡Ugh! ¿Cuándo fue la última vez que te cepillaste los dientes? ¡Tenemos que arreglar esto! ¿Me ayudas? Empecemos con el hilo dental. ¡Es genial! ¡Auch! Y ahora es el momento de las armas pesadas. Pasta de dientes y cepillo de dientes. No, un cepillo de dientes no puede hacer esto. Tendré que deshacerme de esta basura yo misma. ¿Tatnap? ¿En serio? ¿Mi diario? ¡Ugh! ¡Qué vergüenza! ¿Una tienda de ropa? ¡Tengo una idea! Robemos el vestuario de Pooh. ¿Qué debemos elegir? ¿Te gusta? En realidad no. ¿Y si le agregamos un bigote? ¡Eso es divertidísimo! ¿Y gafas de sol? No, elegiré yo misma la nueva apariencia de Pooh. ¡Yo quiero hacerlo! Se me ocurrió algo. ¡Me apunto! ¡No hay nadie aquí! ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Más papel higiénico! ¡Estará por todas partes! ¡Oh, sí! ¡Y Nutella! El papel higiénico y la Nutella son la combinación perfecta. ¡Va a ser divertido! ¡Ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Puedes irte! ¡Oh, no! ¿Qué? No te preocupes. Podemos arreglarlo. ¡Pu! ¡Pu! ¡Te salvaré! Tenemos que recomponernos. Me desharé de este papel y te lavaré. ¡Más espuma! Y ahora podemos bañarte. ¡Sí! ¡Estás fresco y limpio! ¡Te atraparé! ¡Toma esto! ¡Auch! ¡Ups! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vola estúpida! ¡Oh, no! ¡Mi sonrisa perfecta! ¡Hola, Poo! ¡Oh, no! ¡Tu diente! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¿Pero cómo? ¡Ya sé! ¡Poo! ¡Lo haré ahora! ¡Oh, no! ¡No tengas miedo! ¡No te dolerá! ¡Primero te daremos un poco de anestesia! ¡Así de fácil! ¡Ahora podemos empezar! ¡Listo! ¡Tus dientes están perfectos de nuevo! ¡Es hora de comer! ¡Tienes mucha hambre, Poo! ¡Y estás un poco gordito! ¡Oh! ¡Estás más grande de lo que solía ser! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Es hora de hacer ejercicio! ¡Vamos a correr! ¡No funcionó! ¡Entonces boxeo! ¿Qué? ¡No ayudó! ¡Tal vez el yoga ayude! ¡No! ¡Eso no funcionará! ¡Necesito comprar una poción para bajar de peso! ¡No hay suficientes monedas! ¡Lo haré yo misma! ¡Mezclo los ingredientes! ¡Es genial! ¡Poo, bébete esto! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Funcionó! ¿A qué huele? ¡Oh, no! ¡Poo! ¡Oh, ya veo! ¿Quieres jugar? ¡Hagámoslo! Bueno, ¿dónde te escondes? ¿No? ¿No? ¡Te encontré! ¡Ew! Es hora de cepillarte el cabello. ¡Eso es! ¡No hace cosquillas en absoluto! ¡Oh, perfume! ¡Justo lo que necesitamos! ¿Te sientes mal? ¡Oh, no! ¿Dónde está el perfume? ¡Era veneno, tonta! ¡No! ¡Basta! ¡Eso está mejor! ¡Toma esto! ¡Me siento mal! ¡Achú! ¡No! ¡No puedo ver nada! ¡Ayuda! ¡Monstruo! ¿A dónde vas? ¡Oh! ¡Hola tú! ¡Arriba! ¡Tengo una idea! ¡Un tablero de cambio de imagen completo! ¡Ja! ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Creativo! El maquillaje es mi trabajo número uno. ¡Pero no sé cómo hacerlo! ¡No te preocupes! ¡Tengo una idea! ¿Qué estás tramando? ¡Confía en tu amiga! ¡Ah! ¡Hagámoslo! ¡Descargando mejor amiga! ¡Encontramos algo decente! ¡Nah! ¡Seguro que no! ¡Vergüenza ajena! ¡Ew! ¡Eso es! ¡No está nada mal! ¡Mira los corazones! ¡Wow! ¿Deberíamos descargarte ahora? ¡De ninguna manera sea otra forma! ¡Diseñaré mi estilo! Si me preguntas, el delineador es un 10. ¡Ya comienza el cambio de imagen! ¡Ja! 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 ¡Lista! Mi Circle, ¿qué opinas de la versión 2.0? ¡Eres una bebé de un millón de dólares! ¡Pasemos a los peinados! ¡Mis lápices pueden reemplazar totalmente los rizadores de pelo! ¡Eso ya a punto de tener el cabello de mis sueños! ¡Vi este truco en TikTok! ¡Voy a intentarlo! ¡Oh! ¡No es tan fácil! ¡Vamos, lápiz! ¡Otro! ¡Entra! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Delight! ¿Qué estás tratando de hacer? ¡No fue mi intención! ¡Lo siento! ¿Alguna posibilidad de que el secador mágico ayude? ¡Mágico, huh? Lo probaré por mí misma. Un poco de polvo de hadas. Y te lo diriges a ti misma. ¡Funcionó! ¡Es largo! ¡Y queda perfecto! ¡Estoy sin palabras! ¡Dámelo! Lo haré todo para que mi peinado realmente destaque. No estoy segura de si es buena idea. ¡Tranquila! Es un poco difícil de hacerlo contigo cerca. Estoy lista. ¡Yo no! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Ah! ¡El dispositivo es increíble! ¡Cariño, por favor, cálmate! ¡No! Chicos, necesitamos sus me gusta para salvar a mi circle. Es una emergencia. ¡Qué belleza de sacrificio! Es totalmente necesario. Chicos, hagan su mejor trabajo. ¡Lo lograron! ¡Son increíbles! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¿Estoy viva? ¿Cómo estás? Ha pasado por mucho. ¿Puedo? ¡No! Odiaría morir. Relájate, soy una experta. ¡Oh, vaya! Yo también estoy aturdida, ¿sabes? ¡Qué bien! ¿En serio? ¡Chica, casi me matas! ¡Mi compás está furioso! ¡Hola! ¡Oh! ¡Él no estaba aquí! ¡Oh! ¡Mr. Delight! ¡Chocale cinco! ¡Ojalá fuéramos pareja! ¡Locamente enamorados! ¡Ah! ¡Guau! ¡Estoy embarazada! ¿Qué? ¿Vamos a tener un bebé? ¡Genial! El bebé tiene un gusto musical. ¡Estoy tan feliz! ¡Mira, cariño! ¡El bebé tiene tus ojos! ¡Es un puro milagro! ¡Somos los esposos más felices del mundo! ¡Pueden moverse! ¡Están justo en el medio! ¡Oh, cariño! ¡Ojalá estuviéramos juntos! ¡Rey y reina! ¡Por cierto! ¡Estoy participando en una competencia! ¡Genial, ¿verdad? ¡Sí, lo es! ¡Dijo que sí! ¿Bailamos? ¡Sí, eso sería genial! ¡Genial! ¿Un ensayo? ¡Oh, me encantaría! ¡Lástima! ¡Tengo una práctica de baloncesto urgente! ¡Vamos, amigo! ¡Tienes que mantener la cabeza en alto! ¡Mi vida se acabó! ¡Él no me ama! ¡Deja de quejarte! ¿Qué estás haciendo? El viejo moño pertenece a la basura. Te animaré con cosas nuevas. Compas, tómate un descanso. Eso está mejor. ¿Cómo se ve? Quiero decir, el moño estaba bien. Pero puede ser mejor. Algo de magia. ¡Tienes un talento natural! Eso es solo el comienzo. Mira y aprende. Agregamos medias cuentas perladas. Y terminamos con una cinta de raso. ¡Guau, qué lindo! ¡Dámelo! ¿Me veo bien? ¡Obvio! ¡Una venganza por el moño! ¿Qué te pasa? ¡Dámelas! Toma un molde de Oreo. Uso arcilla para rellenarlo hasta arriba. ¡Toma esto! ¡Ja, qué lindo! La base está lista. Usa pintura de color chocolate para cubrir las galletas. ¡Se ve tan real! ¡Voilá! Entonces, Circle, ¿qué piensas? ¿Suficientemente buena para comer? ¡Adelante! La próxima parada son los accesorios. Es justo lo que necesitamos. Todos los suministros. ¿Qué estás mirando? Lo mismo que tú. ¡Devuélvelo! ¡Y hablar! ¡Yo lo vi primero! ¡Yo lo hice! ¡Devuélvelo! ¡O se pondrá feo! ¡Ahora tengo miedo! ¿Delight? ¡Cucú! ¡Ay! ¡Ya verás! ¡Devuélvemelo! A ver si puedes recuperarlo. ¡Defiéndete! ¿Qué te parece? Estás en un lío que te supera. ¡Ya veremos! ¡Todo mío! ¡Eso duele mucho! ¡Mi cabeza! ¡Dios mío! ¡Nuestras armas están rotas! ¡Nos hemos pasado un poco! ¡Tregua! ¡Tregua para siempre! Déjame arreglar la masa. ¡Tú dame el compás! ¡Ponte a trabajar! Bueno, creo que tengo algo. Esto es duro. Pero soy una experta. Le daré forma. ¡Más mejoras! Respira, Delight. Está medido. La siguiente parte requiere un trabajo fino. Aplica puntos de pegamento. Fija con cuidado los diamantes de imitación al compás. ¡Armonía absoluta! ¿Podrías pegarlos ya? ¡Te vas a quedar sin voz! ¡Sigamos! Usa corazones de diamantes de imitación y deja volar tu imaginación. ¡Vamos, cosa estúpida! ¡Perfecto! ¡Qué bonita! ¡Está lista! ¡Una masa para cualquier ocasión! ¡Quedó genial! ¿Te suena familiar? ¡Póntela! ¡Siéntete libre de usarla! ¡Siempre ha sido mi sueño! ¡Pasemos a la siguiente parte! ¡Los atuendos! ¡Las cosas viejas no sirven! ¡Hagamos una prueba de realidad virtual! ¿Una qué? ¡No importa! Quizás quieras mantenerte alejada. ¿Está bien? ¡Veamos! ¿Hay algo decente? ¡Eso es! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Me queda perfecto! ¡La manzanita más linda! ¡Perfecto! ¡Tu turno! ¡Los anteojos son un problema! ¡Oh no! ¿Cómo es eso? ¡Estúpida pieza de basura! ¿Por qué estás enojada? ¡Todo estará bien! ¡Ajá! Bueno, bueno. Mis lápices nunca me decepcionan. Voy a embosar tu nuevo atuendo. ¡Voilá! ¡Aquí está la nueva Miss Circle! ¡Wow! ¿Qué opinas? ¡Wow! ¡Me gusta! ¡Entonces adelante! ¡Nuevo día, nueva yo! ¡Hola, mundo! ¡Hola, The Light! ¡Hola! ¿Dónde están los chicos? Solo estoy esperando. ¿Ah? ¿Dónde están? ¡Mira! ¡Genial! Le mostraremos a SNR quien manda. ¡Ellos no! ¡Justo ahí! ¿Qué pasa? ¿No son tan fuertes sin los chicos cerca? ¡Van a arruinar nuestros atuendos! ¿Por qué no están golpeando? ¿Se los advertimos, pulgosos? Podemos recordárselos. ¡Ja! ¡Pateales el trasero! ¡Mi superhéroe! ¡Oh! ¡Te tengo! ¿Te lastimaste? ¡Estoy bien! ¡Bien! ¿Dónde está Mr. The Light? ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Auch! ¡Casi me caigo! ¡Oye! ¡No te caigas! ¿De acuerdo? ¡Hasta luego! ¡Qué manos tan terribles! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡No mires! ¿Por qué gritas? ¡Mira mis manos! ¡Las arreglaré! Supongo que estoy bien. No da tanto miedo. Tengo pinzas. ¡Piu! ¡Está bien! ¡Ten cuidado! ¡Auch! ¡Tendré cuidado! ¡Terminaremos antes de que te des cuenta! Bueno, no da tanto miedo. ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No tan rápido! ¿Qué es? ¡Mira! ¡La sección de premios! ¿Qué sigue? ¿Se supone que debe pasar algo? Supongo. ¡Oh! ¡Aquí está el premio! ¡Abre! ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¡Ya hace tiempo que está por ahí! ¡Ya sé! ¡Qué asco! ¿Qué quieres decir? ¡Mira qué gracioso es! ¡Basta de bromas! ¡Oye! ¡No! ¡Pruébalo! ¡De ninguna manera! ¡Oh! ¡Estos son buenos! ¡Me quedan mejor a mí! ¡Como sea! ¡Los negros son literalmente perfectos para mí! ¡Genial! ¿Delight? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Mr. Delight? ¡Oh no! ¡Distráela! ¡Te encontraré! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Mr. Circle! ¡Mr. Light! ¡Qué bueno verte! ¿Has visto a Mr. Delight? ¿Quién es ese? ¡Es raro! ¡Mr. Delight! ¡El peligro se ha ido! ¡Toc, toc! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Aquí están los exámenes! ¡Oh! ¡Te dejo con esto! ¡No importa! ¡Oh, director! ¡Comencemos con la clase de geografía! ¡Tenemos un voluntario! ¡Yo, yo! ¿Puedo? ¿Qué? ¿De verdad quieren responder? ¡No por mucho tiempo! ¡Dog Day! ¡Sí, Mr. Light! Cierra los ojos y gira el globo terráqueo. Sea cual sea el país en que aterrices, tendrás que hablar de él. ¡Eso es genial! Italia es famosa por su arquitectura y su deliciosa pizza. ¡Belísimo, Dog Day! ¡Mmm! ¡Peperoni! ¡Perfecto! ¡Compártela con la clase! ¡Sí! ¡Sí, pizza! ¡La escuela es lo mejor! ¡Mamma mía! ¡Vamos, Hoppy! ¡Eso es genial! ¡Hoppy, atrapa! ¡La tengo! ¡Oh, oh! ¿Buscas esto? ¡Toma! ¡Chicos, presionen el botón me gusta ahora mismo o la pelota golpeará mi cabeza! ¡Apresúrense! ¡Voy en camino! ¡Descanso! ¡Nos salvaste! ¿Cómo no podría hacerlo? ¡Mi cabeza! ¡Es un gran moretón! ¡Oh, tú! ¡Salgamos de aquí, niños! ¡Amamos a nuestra nueva maestra! ¡Lo lamentarán! ¿Qué será esta vez? ¿Qué? ¡Les mostraré lo que se le ocurrió a Mr. Light! ¡Arte y manualidades! ¿Qué es esto? ¡Esto es para ti, roedor! ¡No me gusta! Pulgosos, hágame accesorios ahora mismo. ¿Cómo? Aquí tienen una instrucción sencilla. ¡Cien puntos en letra pequeña! ¡Me duele la pierna! ¡No veo bien! ¡Líviate las lágrimas, conejito! ¡Tenemos todo bajo control! ¡Pasemos hilo por los lápices y luego recortemos! ¿Cuentas? ¡Sí! ¡Quiero esas! ¡Más flores! ¡Sí! ¡Sigue así! ¿Dónde está Huggy? ¡Aretes, Miss! ¡Adorables! ¡Buen trabajo! ¡Destruiré sus creaciones! Estudiantes, den la bienvenida a nuestra nueva estudiante. ¡Es Gatnab! ¡Hola, chicos! ¡Sí, únete a nosotros! ¡Oh, gracias! ¡Qué desastre! ¡Entonces no mires! ¡Ew! ¿Quieres ser popular? ¡Duh! ¡Supéralo! ¡Nunca va a pasar! ¡Eso no es verdad! ¡Ser una nerd es tu destino! ¿Por qué eres tan mala? ¡Esconde tu cara! ¡Estás asustando a los niños! ¡Gatnab! ¡Ignórala! ¡Está loca! ¡Estamos aquí para ti! ¡Pobre gatita! ¡Una bonita cara! ¡Nunca debería estar escondida! ¡Un regalo de bienvenida! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Bienvenida! ¡Debiluchos! ¡Empecemos! ¡Es hora de la química! ¡Escuchemos a... ¡Espero que no sea yo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tú! ¡No, no! ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡No da tanto miedo! ¡Estoy un poco nervioso! ¡Sobreviví! ¡Mucho mejor! ¡Espera, espera! ¿Es así? ¡Muévete más rápido! ¡Tengo que hacerlo todo yo misma! ¡Hierve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Auch! ¡Niños, está bien! ¡Salgan del aula! ¡Salgan! ¡Ahora mismo! Bueno, están todos aquí. ¡Sellado! ¡Venga! ¡Vamos a tener clase en mi casa! ¡Uf! ¡Oxígeno! ¡Sí, una clase en la naturaleza! ¡Tendremos una clase de medicina! ¡Es realmente útil! ¡Eso es! ¡Aprenderemos a vendar heridas! ¡Toma, práctica un poco! ¡Me encantaría! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí mismo! ¡Preparando a Pomni! ¡Mi estado mental es frágil! ¡Son solo juguetes, Dog Day! ¡Mi creación! ¡Está viva! ¡Yikes! ¡Oh, Boggy! ¡Eso es una locura! ¿Lo llevé demasiado lejos? ¡Está bien! ¡Estamos aprendiendo! ¡Ahora vamos a coserla! ¡Unas cuantas puntadas más! ¡Listo! ¡Mommy Long Legs! ¿Cuál parece ser el problema? ¡Su corazón está a la izquierda! ¡Estoy un poco enredado! ¿Qué? ¡Ups! ¡Ayudemos a Hoggy! ¡Eso estuvo cerca! ¡Eres libre! ¿Ah? ¡Oh, Mr. Delight! ¡Eso es para ti! ¡Esas son mis flores favoritas! ¡Disculpa! ¡Mr. Light! ¿Quieres casarte conmigo? ¡Lo haré! ¡Por fin! ¡Estoy tan feliz! ¡Mr. Light! ¡Ven! ¡Felicidades! ¡Que tengan un matrimonio feliz! ¡Y muchos pequeños Delight! ¡Ustedes recibirán lo que se merecen! ¡Ah! ¡Y tú! ¡Estás acabada! ¡Ah! ¡Son muchas F! ¡Ja, ja, ja! ¡Una F bien grande! ¡No puede ser! ¡Eres... ¡Una... ¡Nerd! ¡Catnap! ¡Soy una nerd! ¡Ah! ¡La vida es buena! ¡Catnap! ¿Quién te lastimó? ¡Dijo que era una nerd! ¡Sé cómo animarte! ¡Ja! ¡No esto! ¡Esto tampoco! ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Eres lo que necesito! ¡Bam! ¡Realmente no duele! ¡Hay más! ¡Saca los labios! ¡Estoy obsesionada! ¡Oye, Mace! ¿Por qué eres tan cara? ¡Baja! ¡No es gran cosa! ¡Aquí es donde mis clases de maquillaje empiezan a dar frutos! ¡Odio el maquillaje! ¡Espera, no! ¡Oh, no! ¡Lo amo! ¡Cariño, mira! ¡Una plantilla! ¡Impresionante! ¡Los bigotes de gato quedarán perfectos! ¡Mira qué lindos! ¡Estás perdida! ¡Ven, cariño! ¡Vamos, vamos! ¿Lo necesitamos? ¡Absolutamente sí! ¡Nariz! ¡Oh, eso es lo que pensé! ¡El primer paso está hecho! ¡Cariño! ¡Goldie, ¿quieres ayudarme? La otra actividad de Goldie es ser un bolso de ensueño. ¿Buscas esto? ¡Wow, mamá! ¡Eres una auténtica maga! ¡Espera! ¿Qué hay detrás de tu oreja? ¡El asa del bolso! ¡Disfruta usándolo! ¡Puedes apostar que lo haré! ¡Gatita! ¡Bolso! ¡Listo! ¡Ahora necesito un traje nuevo! ¡Bueno, bueno! ¡Debería pensar en algo! ¡Ya lo tengo! ¡Ajá! ¡Eso es astuto! ¡Adelante! ¡Hija! ¡Estamos yendo! ¡Mamá! ¡Papá! ¡No lo volveré a hacer! ¿Ah? ¿Se pospone la muerte? ¡Ven, cariño! ¡Es tiempo de artes y manualidades! ¡Esto es realmente relajante! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¡Ahí, muñeca! ¡Los atuendos están listos! ¡Mira! ¡Todos los niños están haciendo esto! ¡Elegante! Cariño, ¿qué piensas? ¡No es mi estilo! ¡Con clase! ¡Oh! ¿Por qué estoy toda mojada? ¿Ah? ¿Qué? Cariño, ¿podrías tener cuidado? ¡Oh! ¡Eso no fue intencional! ¡Lo limpio! ¡No estás ayudando! ¡Estás en problemas! ¡No me di cuenta! ¡Tampoco notaste mi nuevo cabello! ¡Otro día, otra pelea! ¡Oh! ¡Creo que tengo una opción! ¡Lo tengo! ¡El vestido perfecto! ¡Justo lo que quería! ¡Te di los mejores años de mi vida! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué? ¡Oh, cariño! ¡Eres una princesa! ¡Gracias! ¡Hecho! ¡Absolutamente hermosa! ¿Quién es esa? ¡No significa nada bueno! ¿Cómo es que nadie le da la bienvenida a la querida hermana? ¡Bebé! ¡Ha sido una eternidad! ¡Abrazos! ¡Pasaron un montón de cosas! ¡Ven! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién eres, lindo extraño? ¡Oye! ¡A veces se pone así! ¡Simplemente ignórala, cariño! ¡Cariño! ¡Eso ya lo veremos! ¡Hola! ¡Soy Katna! ¡Tu sobrina! ¿Quieres un abrazo? ¡Siéntate libre de abrazar mi maleta y llevarla a mi habitación! ¡Qué pesada! ¡Ella es rara! ¡Qué hay en la agenda! ¡Orejas, cariño! ¡Necesito un momento! ¡Oh, tengo una idea! ¡Toma asiento, cariño! ¿Qué está pasando? ¡Tarán! ¡Es el famoso mago de Larry Houdini! ¡Bien! ¡Eso es un plátano! ¡Apenas estamos empezando! ¿Qué hay aquí? ¡Aquí en las orejas de conejo! ¡En realidad es Hoppy! ¡Señor! ¡Deje mis orejas en paz! ¡Eso fue incómodo! ¡Espera! ¡No viene! ¡Oh! ¡Orejas! ¡Hoggy Woggy! ¡Estás loco! ¡Duele! ¡Mi error! ¡Lo arreglaré! ¡Los monstruos son tan sensibles! ¡Espera! ¡Eso es increíble! ¿Qué sigue? ¡El espectáculo! ¡Abra cadabra! ¡Y papelería! ¡Bien! ¿Estamos haciendo las orejas nosotros mismos? ¡Sí! ¡Era el plan desde el principio! Entonces cubre el cartón con pegamento caliente y fíjalo al aro. Agrega color. ¡Aquí! ¡Bien! Y a continuación... A continuación puedes jugar. ¡Wow! ¡Una pelota! ¡Qué predecible! ¡Oh, señor Delight! ¡Sus brazos tan hábiles y bonitos y fuertes! ¡Ojalá pudiera ahogarme en esos brazos! ¡Cariño! ¡Ha vuelto! ¡Wow! ¡Queda perfecto! ¡Se ve muy dulce! ¡Como sea, lo estropearé! ¡Quita el exceso! ¡Ya sé! ¡Las cadenas están perfectas! ¡Bien! ¡Nuestra estrella! ¡Es muy bonito! ¡Bebé, papá y yo trajimos algo! ¡Wow! ¡Orejas nuevas y peinado! ¡Todo según lo planeado! ¡Hermoso! ¡Cariño! ¡Tus uñas no están bien! ¡Necesitas una manicura! ¡Hm! ¡Eso es parte del plan! ¡Ven! ¡Yo te ayudaré! ¡Solo un segundo! ¡Estos son elementos esenciales! ¡Qué bien! ¿Por dónde empezamos? ¡Primero que nada te limpiaremos, cerdita! ¡Mucho mejor! ¡Avancemos! ¡Yo me encargo desde aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Toma el esmalte! ¿Qué? ¡El color es perfecto! ¡Sí! ¡Solo un segundo! ¡Buenas noches! ¡El color te queda genial! ¡Bueno, eso es todo! ¡Genial! ¡Pero en realidad, eso no es todo! ¿Dónde estoy? ¡Chica desagradable! ¡Me llevaré esto! ¿Qué tal esto? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está? ¡Oh! Todos en la escuela se sorprenderán. ¡Por supuesto, gatita! ¡Mamá, qué estás haciendo! ¡Oh! ¡Pero cómo! ¡No te preocupes! ¡Lo arreglaremos! ¡Hay otra botella! ¡Toma asiento! ¡Se secará! ¡Sí, mamá! ¡Esto es increíble! ¿Quieres jugar, gatita? ¡Láser! ¡Tengo una debilidad por él! ¡Vamos! ¡Arruinaré las uñas de ella! ¡Cariño! ¿Qué estás haciendo? ¡Las manchaste! ¡Esa es incluso peor que antes! ¡Ew! ¡Eso es elegante! ¡No! ¡Necesita un retoque! ¡Oh, niñas! ¡De tal madre, tal hija! ¡Está bien! ¡Lo arreglaré! ¡Estoy colocando garras directamente en los guantes! ¡Básicamente se parecerá a Beyoncé! ¡Entonces! ¿Quieres besarme, verdad? ¡Mi hija se va a obsesionar! ¡No puede ser! ¡Mira las garras! ¡Guau! ¡Es perfecto! ¡Entonces celebramos! ¡Dos pájaros con una piedra! ¿Qué sigue? ¡Oh, claro! ¡Los pendientes! ¡Está justo lo mío! ¡Soy la joyera del año por una razón, ¿sabes? ¡Mamá, eso es genial! ¡Papá, podemos ir a tomar un helado! ¡Justo iba a decir eso! ¡Sí, gracias! ¡Vamos, ordenaré las cosas! ¡Guau! ¡Eso fue rápido! ¡Dejaré un buen consejo! ¡Empezamos por el hilo de pescar, corto, y pongo cuentas doradas! ¡Me meteré con tus frambuesas, pequeña! ¡Encantador! ¡La pego! ¡Aquí tienes! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Estoy completamente perdida! ¡A lo grande! ¡Bebé, estamos en casa! ¡Mamá, ¿qué está pasando? ¿Algo malo? ¡Todo! ¡Ven, es un desastre! ¡Oh, no es gran cosa! ¡Mira! ¡Sorpresa! ¡Papá, estos son de ensueño! ¡Cariño, eres un milagro! ¡Somos un equipo! ¡Te amo! ¡No yo! ¡Adiós! ¡Ah, otro punto! ¡Listo! ¡Ahora el colgante! ¡El viejo no es bueno! ¡Oh, mi colgante! ¡Bebé, no llores! ¡Está bien, papá puede comprar uno nuevo! ¡Eso es mucho! ¡Esto es lo que necesitamos! ¡Deliña el colgante en papel de espuma! ¡Y recórtalo! ¡Hasta ahora todo bien! ¡Gracias, cariño! ¡Hacia adelante! ¡Agreguemos una cadena! ¡Bien! ¡Te nombro reina de la noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Diez de diez! ¡Se ha ido! ¡Todo despejado! ¡Por fin! ¡Otro lápiz! ¡Ahora la pulsera! ¡No, no! ¡La tiara! ¡Pulsera! ¡Tiara! ¡Pulsera! ¡Tiara! ¡Tioro! ¡Oh! ¡Lucha conmigo! ¡Tu pelea es conmigo! ¡Peligroso! ¿Qué hay sobre esto? ¡Fallaste! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiara! ¡Ya te lo dije! ¿Qué? ¡Está bien! ¿Cómo hacemos una? ¡Oh, señor de light! ¡Me gustas tanto! Cariño, tengo cartón para la tiara. ¡Estoy harta de esto! ¡Será un bombazo! ¡Oh, hermana! ¡Tienes tanta razón! ¿Qué? ¡Mi cara! ¡Sabes! ¡Estás realmente linda! ¡Dios mío! ¡Hola, señor de light! ¡Lo acomodé un poco! ¡Compruébalo! Miss de light, pero joven y linda. Tengo un lugar donde estar. ¡Adiós! ¿Ah? ¡Bebé reno! ¡Ven! ¡Está loca! ¿Dónde me escondo? ¡Toc, toc! ¿Quién está ahí? ¡Tu destino! ¡Mi destino! Miss y Mr. Delight, ¿juran amarse para siempre? ¡Sí! ¡Lo hacemos! ¿Podemos darnos prisa? ¿Tú, Mr. Light? ¡Sí! ¡Yo acepto también! Si alguien se opone a este matrimonio... ¿Qué? ¡Pero esto es como se supone que debe ser! ¡Vas a callarte ahora! ¡Así está mejor! ¿Quién agarra el ramo de la novia? ¡Ayuda! ¡Son criminales! ¡No te preocupes, jovencita! ¡Estoy a punto de... ¡No puedo hacerlo! ¡Tengo que hacerlo todo yo misma! Esta es nuestra nueva casa familiar. ¿Te gusta, cariño? ¡Estoy tan feliz! ¡Apresúrate! ¡Bienvenida a casa, amor mío! ¡Oh, esto es para mí! ¿Son estos mis regalos? ¡Vamos! ¡Date vuelta, cariño! ¡Guau! ¡Esta es mi talla! ¡Siempre quise ser un Wolverine! ¡Toma esto! ¿No es suficiente para ti? ¡Oh, qué es esto! ¡Esa soy yo! ¡Linda! ¡Algo anda mal, mi amor! ¡Oh, sí! ¡La garra está en el lugar equivocado! ¡Qué caballero! ¿Entonces la cabeza era de este tamaño? ¡Lo escribiré! ¡Cabello amarillo! ¡Ojos saltones! ¡Sonrisa aterradora! ¡Realmente no lo entiendo! ¡Hagamos un boceto! ¡Describe sus ojos nuevamente! ¡Realmente extraños! ¡Ajá! ¡Ya veo! ¡Algo como esto! ¡Hoggy, ven aquí! ¿Sabes quién es? ¡Yo sé! ¡Esto es una especie de tontería! ¡Oh, chicos! ¿Pueden decirme quién es? ¿No existe tal cosa? ¿Realmente se parece a esto? ¡Manos así! ¡Y una masa! ¡Ya veo! ¡Empecemos de nuevo! ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto no? ¿Esto no? ¡Oh! ¡Esto me recuerda a alguien! ¡Oh! ¡Yo no lo hice! Tal vez sea un problema que no hagas nada. ¡Oigan! ¡Dejen de pelear! ¡Ya casi termino! ¡Por supuesto! ¡Lo sabía! ¡Adelante, Hoggy! ¡Tu garra está de nuevo! ¡No creo que las garras sean suficientes! ¿Qué pasa con mi masa? ¿Qué? ¿Qué tal el bate? ¿Estamos listos? ¡Hagamos volar todo por los aires! ¡Esto es tan divertido! ¡Estoy totalmente de acuerdo! ¡Desagámonos de esa basura de bodas! ¿Qué es esto? ¡Mucha diversión! ¡Estoy volando! ¡Lo siento! ¡Me dejé llevar! ¡Mi cabeza! La cabeza de mi esposa está hermosa y limpia nuevamente. Pero no se parece en nada a la original. ¡Esto es para ti, cariño! ¿Esta es una foto de nuestro primer crimen? ¡Qué dulce! ¡Vamos a colgarla! ¡Estamos buscando a estos peligrosos criminales! ¿Qué es? ¡Hoggy! ¡No soy una pared! ¡Mira, Catnap! ¡Puse todos los carteles! ¡Tonto! ¡Estos carteles deben salir a la calle! ¡Lo siento, jefa! ¡Ponlos en todos lados! ¡Entendido! ¡Por todo el lugar! ¡Por todas partes! ¡Por todo el lugar! ¡Continúa trabajando! ¿Qué pasó? ¡Todo tiembla! ¡Todo tiembla! ¡Tranquilízate! Entonces, ¿qué tenemos aquí? No entiendo de dónde viene ese ruido. Cariño, ¿pasa algo? Tengo un poco de hambre. Ordenaremos algo. ¿Qué te gustaría? Quiero... ¿Lo tienes? ¡Oh! Una ensalada y un refresco dietético. ¿Lo entendiste? ¡Listo! Y no podemos olvidarnos del postre. ¿Estás segura de que puedes con todo eso? ¡Eso pesa mucho! ¿Este es un banquete de bodas? ¡Dijo boda! ¡Quizás lo sepa! ¡Vamos! ¡Mi espalda! ¡Alto! ¡Policía! ¡Huggy! ¡Muéstrale! ¡Eso no! ¡Muéstrale el cartel! ¿Has visto a esta pareja? ¡Oh! ¡Así es! ¡Oh! ¡Estas cajas! ¡Miren, oficiales! Pidieron tantas cosas que mi espalda no aguanta. ¿Eso no es un delito? ¡Shh! ¡Tengo un plan! ¡Mi bate! ¡Oh! ¡Aquí viene el repartidor! ¡Entrega de comida sin trampa! ¡Está a su servicio! ¡Date prisa! ¡Me muero de hambre! ¡Todo va según lo planeado! ¡Oh! ¡No me mates! ¡Por favor! ¡Soy demasiado joven! ¡Oye! ¿Qué pasa con la propina? Bueno. ¿Qué es ese sonido? ¡Mmm! ¡Delicioso! Cariño, no te apures. ¡Otra rebanada! ¡Eso es todo! ¡Tu estómago debe estar lleno! ¡Ups! ¡Lo siento, cariño! ¡Te dejé algo! ¿Qué? Bueno, gracias. Es muy amable de tu parte. Creo que es hora de hacerte una prueba de embarazo. Bueno, puede que tengas razón. ¿Qué? ¿Qué dice? Cariño, ¿qué dio? ¡Sorpresa! Vamos a tener un pequeño bebé Delight. Podría saltar de alegría. ¡Qué dulzura! ¡Capturaré el momento! ¿Qué? ¿Está bailando ahora? ¡No puede ser! ¡Captrap! ¡Atrapea Delight! ¡Dio una buena pelea, pero lo atrapé! ¿Quién es este? ¿Puedo irme? ¿Qué? ¿Cómo que no es Mr. Delight? Mientras estás jugando, él se burla de nosotros. Jefe, una oportunidad más. Lo atraparé por usted. Mi amor, te traje una manta. ¡Eso es tan lindo! No llores, mi amor. Aquí están tus lápices de colores favoritos. Podemos colorear tu barriguita. Vamos a jugar un juego. ¿Estás loco? Oh, ya te mostraré un juego. No te sobreexaltes. Ja, ja, ja. Atrápala. ¡Alto! ¡No se muevan! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.